Esto nunca había pasado en Challenger. Para todo el que juega en League of Legends, sabe que el rango de aspirante es el más ansiado por la gente, ya que es el rango máximo del juego y por servidor apenas hay 300 jugadores. Para aquel que no sepa cómo se llega a este rango, es tan fácil como estar entre el top 300 de tu servidor en cuanto a persona con más puntos de liga una vez ha llegado al rango de maestro. Y siempre al final del día hay gente que sube a Challenger y gente que baja a Grandmaster, según donde esté, una línea de puntos de liga que diferencia entre uno y otro. Pero actualmente existe un problema muy grande. Y es que por primera vez en todo lo que existe el juego, para llegar a Challenger en el servidor europeo se necesitan 1000 puntos de liga, muy superior a los 600 o 700 que se podía requerir para los años anteriores. Nunca llegar a aspirante había sido tan complicado como lo es ahora mismo, ya que anteriormente tener 1000 puntos de liga era algo especial y que muy poca gente podía optar a tenerlo. Y ahora mismo hay 300 personas con 1000 puntos de liga para arriba. Esto mayormente se ha debido a abusos del sistema, smurf, inflación del MMR e intentos por parte de Riot de intentar arreglarlo. El problema real de esto es que imaginaros la frustración de la gente por intentar llegar a un rango que cada vez se ve más lejos. Y además la increíble cantidad de partidas que se necesita para llegar a este rango. Entonces tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué crees que debería de hacer Riot para arreglar esto?